¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos otra vez a mi canal. Este es un nuevo videoblog sobre la boda. Voy rumbo, bueno, mi destino final es San Luis Potosí. Ahorita voy a pasar por una de mis damas de honor, de mis mejores amigas, a San Miguel el Alto, que es un municipio aquí de Jalisco. Y después nos vamos a ir por otra de mis damas de honor y que también es una de mis mejores amigas, a Lagos de Moreno. También es un municipio de Jalisco, pero ya está más cerca de San Luis. Entonces voy para San Miguel el Alto. La verdad es que estoy muy emocionada porque vamos por mi vestido de novia y es que es una experiencia que quiero recordar para siempre. Entonces también por eso estoy haciendo este videoblog. Y pues nada, voy ahorita a manejar durante una hora, 40 minutos más o menos. Voy solita, pero no pasa nada. Voy a gusto, ya me descargué unos podcasts y una musiquita deliciosa. De hecho, tengo una playlist, perdón, de Spotify que se llama Road Trip. Se los voy a dejar por aquí la portada y el link en la parte de abajo en la cajita de información. Pues si les gusta, les sirve y les ayuda en sus momentos de carretera o simplemente pasar un rato a gusto en el tráfico. Y pues nada, voy a manejar. Obviamente no voy a grabar mientras manejo, pero quería hacer la introducción de este videoblog. Y pues nos vemos en San Miguel el Alto. Oigan, oigan, antes de que me vaya, no olviden suscribirse al canal, dar like al video de una vez, platíquenme si ya se casaron, si se van a casar o si les gusta que les muestre este proceso de la boda. Este, y pues nada, compartan también. Los veo, los veo ahorita en una hora y media, una hora cuarenta. Amigos, ya llegué aquí con mi dama de honor, Yohana. Y voy a quedarme aquí con ella hoy y mañana. Y ya el viernes 15 nos lanzamos a San Luis por el vestido, por Nancy y luego por el vestido. Mañana vamos a ir a una bodega para ver los trajes de baño que vamos a usar las damas de honor en Tulum. Entonces, este, las damas de honor. Bueno, sí, en la despedida de soltera en Tulum. Así que aquí mi amiga nos va a llevar. Seré la anfitrión estrella. Obvio. Hola, amigos. Oigan, pues ya es jueves, jueves 14. Y pues vamos rumbo a ver los trajes de baño para la despedida de soltera, que va a ser en Tulum. Y déjenme les platico un poquito. La hermana de Yohana, que ahorita se va a subir aquí a la camioneta y porque vamos a ir así a la botega donde están todos los trajes de baño, ella trabaja en esta que es distribuidora. Es maquiladora. Ah, maquiladora de... O sea, hacen varias cosas, varias prendas. No nada más trajes de baño. Tienen como varias empresas, entre ropa deportiva, trajes de baño, mallas, medias, no sé, varias confecciones, pero le maquilan a distintas marcas. Hay trajes de baño desde Polo, Ralph Laurel, Night West, C&A y... Bueno, pues ella, la hermana de ella, trabaja en la fábrica, entonces nos va a llevar hacia la fábrica. Y pues tienen un montón de trajes de baño, entonces ahí vamos a escoger algunos. Ahí viene. Yo digo hola en lugar de... Es María. Hola, María. Maraya. Es Maraya para su nombre artístico. Apenas vamos a caber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que llevar un bulto de vacas. ¿De vacas? De vacas. De vacas. De vacas. Bueno, entonces vamos para allá y ahorita les enseño un poquito de la fábrica. Yo no me la imagino. Me imagino como nada más puros trajes de baño. ¿Tú has ido? No. Mi primera vez. Sí, nuestra primera vez. Pero está muy padre eso. Es una fábrica muy grande donde hacen los sublimados de las telas, arman los trajes de baño, los patrones y demás. Qué ocio. Ya quiero ver todo eso. Y aparte es como una bodega o un cuarto donde hay muchísimos racks de marcas y trajes de baño. Bueno, pues vamos para allá y ahorita les enseño. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Es muy emocionante poder ver también a la gente trabajando. ¡Es una locura! Haciendo los trajes de baño. Ay, no sé, como que se me hace muy bonito e impactante. Vamos a escoger. Amiga, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu experiencia? Ay, es que ya llevo muchos, pero para mí. En la despedida en Tulum vamos a traer todo el power. Amigos, ya me cansé de ver tanto traje de baño. Y ya tenemos, pues, más o menos los que nos vamos a llevar. Tengo acá un maniquí. Y, miren, les voy a enseñar. Les voy a enseñar como las combinaciones. Lo malo es que no hay como, por ejemplo, muchos trajes de baño de un solo color como para las damas, ¿no? Pero nos vamos a medir, por ejemplo, ustedes me dicen qué opinan. Por ejemplo, este. Este para Janet y para mí, que somos las casadas o las comprometidas. Y este para las damas de honor. También nos vamos a llevar uno blanco. Creo que ese es de ley. Llevarnos un traje de baño blanco. Y ellas van de negro. Entonces, vamos a llevarnos solamente dos juegos. Uno, este, o sea, dos trajes de baño diferentes para cada quien. Para cada una. Y tomarnos diferentes fotos. Pero ya, o sea, ya siento que, no sé cuánto tiempo llevamos viendo, pero yo creo como una hora más o menos. Está enorme esto, vean. Está muy, muy grande. Hay muchísimos, muchísimos. Siento que el rojo, negro y blanco son uños y no pueden faltar. Pero vean, por ejemplo, aquí venden de piezas separadas. Venden como la parte de abajo del traje de baño. Y arriba tienen un montón también. Esto como para que tú armes tu traje de baño. Les voy a enseñar dónde es este lugar. Porque siento que ya tengo mucho rato hablándoles de aquí. Y no les he dicho dónde es. Pero se llama Spantmex. Está... ¿Qué municipio es este? ¿Qué municipio es? Teocaltiche, Jalisco. Teocaltiche. Teocaltiche. Ah, es Teocaltiche, Jalisco. Y es Spantmex. Ahí dice. Spantmex. Y pues ya. Ya casi terminamos. Yo también estoy escogiendo para mí. O sea, de que estamos llevando para la despedida. Pero pues aprovecho para llevarme para mí. Y ya. Estoy cansada. Tengo hambre. Amigos, pues ya vamos de regreso para San Miguel el Alto. No inventen con toda la bola de trajes de baño que vimos. Y estuvimos cuántas horas. Y que traemos. Ah, sí. Como desde las 11 hasta ahorita que son las 4. No manches. Estuvimos un montón de rato. Y pues ya vamos a ir a comer algo. Porque pues ya se hambre. Imagínense. Desde la mañana que desayunamos. Y pues ya mañana nos vamos a San Luis. Al día siguiente nos fuimos de San Miguel el Alto a Lagos de Moreno muy temprano para pasar por Nancy. Y de ahí irnos las 3 a San Luis Potosí para cumplir con la misión de ir por mi vestido de novia. Amigos, ya llegamos a la tienda de novios con mi vestido. Y aquí está mi amiga Nancy. La mejor está mencionando el niño. Mi amiga Joana. Siento súper bonito que estén aquí conmigo. Y pues ya hoy vamos. Bueno, hoy me lo van a probar para hacerle los ajustes. Y ya mañana me lo entregan. Entonces pues llegamos muy puntuales a las 4. Así que vamos a ver qué onda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos probando. Será este el elegido. Estamos eligiendo el pelo. No sabemos, bueno, no sé más bien cuál me voy a decidir. Amigos, pues ya quedó. Ya me di el vestido. Ahorita puedo escucharte con la bata puesta. Aquí están mis amigas. Rosy, muchas gracias. Está saliendo en YouTube. Di algo para mis amigos. Aquí estamos perfecto. Amigos, estamos en la entrega del vestido. Ahora sí, ayer fue la parte de que me lo midieran, me lo ajustaran. Y ya tener como el día de ayer y hoy para poderle hacer los ajustes necesarios. Y hoy me lo entregan. Entonces estamos aquí en Isabela, en la tienda de novias. Y déjenme les cuento que hoy sábado fue un poco como estresante porque necesito mi acta de nacimiento. Pues para los papeles del registro civil. Yo estoy de aquí de San Luis. Se encontré máquinas en donde sacar mi acta de nacimiento, pero ninguna servía. Y como es sábado, pues todos los registros civiles cerrados. Entonces sentí una angustia, pero ya lo resolví. Y pues ya. Estoy contenta porque ya me van a dar mi despido. Vean qué precioso está mi vestido de novia. Me gusta muchísimo. Ya me lo quiero poner así en el día de la boda. Ese va a ser mi velo. Ahí está la crinolina. Entonces me voy a poner mis zapatos para ya probármelo bien y todo. Y enseñarles también a mis amas de honor cómo me lo tienen que poner para el día de la boda. Así que pues vamos a empezar. ¿Es así como tal? ¿Ah, sí? Sí. ¿La vas a ver el plano? ¡Dalele! ¡Aaah! ¡Sigue tú, Rosy! ¡Aaah! Amigos, ya cumplimos la misión y ya vamos de regreso a Guadalajara. Con conductor designado. Con conductor designado. Yo me traje el carro de, pues sí, de Guadalajara, San Miguel, San Miguel a Lagos y de Lagos a San Luis. Pero la verdad es que honestamente a mí no me gusta manejar. Entonces ya le dije a Johanna, ya llévatelo tú. Nancy también está de acuerdo en que... Contrataciones, luego les pasa en mi teléfono. Si la quieres contratar de chofer. A mí me gusta manejar. A mí me gusta manejar. Oigan, y el vestido ahí ya está acomodado. Lo sentamos para que pudiera caber. O sea, no podíamos acomodarlo de otra manera. O sea, venimos cuatro personas. Venimos como cuatro personas ahí al vestido. Nancy, yo y Johanna. Entonces vamos a Lagos a dejar a Johanna. Y luego a dejar a Johanna a San Miguel y a San Miguel y a San Miguel. Yo van a ir a Guadalajara. Y pues ya, así termina este vlog. Oigan, espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. En esta experiencia tan cool, tan linda. Y pues me encanta contarles todo esta una de lo de la boda. Gracias a mi amiga dama de honor, Rumi. Todo, Johanna. Todo, la vida. Todo. Y a mi best friend, Nancy. Obviamente me hubiera encantado que estuvieran todas mis damas aquí. Pero pues bueno, no se puede. ¿Por qué lo que habíamos en el carro? Era el vestido de todas las damas. Exacto, exacto. Pero la pasamos súper bien, súper cool. Y pues nada amigos, no se les olvide suscribirse, dar like al video, compartir si les gustó. Y nos vemos en el próximo. Bye.